Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, os vengo a hablar de la aplicación de fútbol Visocer Una aplicación super completa en la que tienes los resultados de tu equipo favorito, de tus ligas favoritas De los equipos que quieras seguir favoritos, miles, del Zaragoza, del Guadalajara, del que quieras Puedes ver los partidos y vivirlos en directo con todo tipo de información, tarjetas, goles, fuera de juego, todo lo que quieras Noticias de actualidad, de última hora, información de todos los jugadores de todas las categorías de todas las ligas del mundo Y clasificaciones en directo, de tercera división aragonesa, de lo que quieras Y espero que os guste esta aplicación, os dejo el link para que os la descarguéis Y ahora, seguimos con el video Bueno futboleros, ayer hubo Copa del Rey y nos toca comentar el club de fútbol y dueca Deportivo La Coruña Y es que ayer el conjunto aragonés debutaba por primera vez en la Copa del Rey Después de haber acabado segundo clasificado la temporada pasada Obtuvo ese premio de poder disputar la Copa del Rey Y es que el conjunto de dueca iba a recibir al Deportivo La Coruña Un rival histórico del fútbol español Que ha ganado ligas, que ha ganado Copas del Rey e incluso Supercopas de España También disputó la Champions, el conjunto gallego Pero ahora mismo no pasa por su mejor momento Ya que es colista de segunda división Y no acaba de arrancar Y está bastante lejos ahora mismo de la permanencia Pero tocaba el trofeo del KO Así que un Deportivo con una mezcla de suplentes y varios jugadores del filial Visitaba esta pequeña localidad de Aragón de 3000 habitantes Y va a ver como en algún momento el partido se le iba a complicar E incluso iba a ver como podía caer eliminado o no de esta competición Pero en 1885 Longo de penalti marcaría el 0-1 Y en el 86 Kone marcaría el 0-2 definitivo El Illoeka así acababa su sueño copero En el que la localidad llenó el campo del Papaluna con 1500 espectadores Y la verdad que luchó, peleó, se disfrutó muchísimo El de esta primera vez que iba a la Copa del Rey a esta localidad aragonesa Así que bueno futboleros, dadle like, suscribiros Nos vemos en otro vídeo Espero que os guste Adiós Vamos chavales, mantengan la calma Vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase, vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team Tú te deberás suscribir Yo la Romareda a... ¡Hastayou bien!